¡Sí! ¡Sí! ¡Por qué caipirinha! ¿Quién quer caipirinha levanta a mano? ¡ الم! ¡ No, no! ¿Quién quer más una levanta a mano? ¡4, 5! ¡5, 5! ¡6, 6, 6! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Ah! Con pereflado, ¿eh? Con pereflado, justamente pereflado. Con pereflado. La Miriam. Una docena. Ahí va, ahí va. Una docena. A ver, un asistente. Unas palabras. A ver... ¡Hola! ¿Qué dice usted? Estoy feliz, dígale. ¿Qué piensa usted de la política actual en este país? Cuéntenos, a ver. ¿Quién es su candidato? ¡Ah! ¿No le gusta? No me convence ni uno todavía. Esta es la opinión tranquila de una persona que todavía no ha sido viciada. ¡Ah! ¡Sí! ¡Un posted. Salvanse. ¡ vooral! ¡ ersten! ¿En床 te puses? ¡ osteo! ¡Estoy con la mayor potencia! inations! ¿Qué? ¿Te voy a dar el dedito ya? ¡Oye, qué moto! ¡Oye, qué moto! ¡Oye, qué moto! No importa, por favor. ¡Qué moto! Calladita, Gari, anda en la vecina, derecho. Ajá. Y levanta la pata, ¿no? No. ¿Y cuánto va a nadar como sirena usted? Si, no se llanada. ¿Ve? Llanada con sirena, pero con su papá. Mira, que estás cansado. Mira. ¿Ve? ¿Qué pasa la historia, ves? Con su mamá. Sí. Pero que debe. ¿Se sirve algo? Sí, ya vine ya ¿Se sirve algo? ¿Se sirve algo? Sí, sí, ya dijeron ya, el servicio, el catering está excelente Ya, ya, está buena la... ¿Puedo llamar? ¿Puedo llamar? ¿Está preparando caipirinha? ¿Quieres una caipirinha ahorita? No, gracias ¿Este? ¿Este? ¿Ve la quina ahí? No sé, ¿cómo se? No te preocupes Así mismo se escribe Así mismo, así se escribe Perfecto, así se escribe ¡Uy, qué sé, qué sé, qué sé Está con sueños ¡Ya! ¡Bes a la mamá! ¿Sabes qué? Justo el día, se despertó temprano ¿Está en la I? Sí, le voy a poner una... ¿Está muy excitada? ¡Está muy excitada! ¡Bien, gran! ¡Con todos los niños! ¡Hola, amiga! ¡Dame! ¡Bes a la mamá! ¡Bes a la mamá! ¿Por qué no los vi pasar? No los vi. Entraron por acá. Ah, ya. Ah, entraron por acá. Yo estaba acá. ¿Cómo se encuentra usted, joven? Bien. Bien. ¿Está contento? Sí. A ver, una sonrisita. Eso es. Muy bien. ¿Y usted, señorita, cómo se encuentra? ¿Está contenta? A ver, ríate un poquitito para verla. Eso es. ¿Y usted, Pascalita, se va a reír o no? ¿No? ¿Y usted, se va a reír? ¿Cómo está usted? Bien. Bien. ¿Cómo se llama usted? Luciano. Luciano. ¡Qué bien! ¿Y usted, cómo se llama? Vicente. ¿Vicente? ¿Está feliz? Sí. ¿Y con el celular? ¿No? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿Para llamar? No, sin celular. Pero, mira, yo lo tengo aquí. ¿Ah? ¿Y usted no le han traído sus gaipiriñas? ¿Ah? 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 ¡Alegue, alegue, alegue, alegue? ¡Quiero la gaipiriña! ¿Ah? ¿O una cachaza en el peor de los casos? Usted no, él no usa, es pequeño, no puede, ¿no voy a hablar así de esto? Sí, es como que no, en mis tiempos no tenía 20 años, no podía, ahora pueden a los 12. ¡Bimini, bimini, 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 bimini! ¡Ay! Ya, déjalo que mueva. ¡Mani! ¡Mani! ¡Santi recuerda que yo soy muy maravilloso! ¿Vamos a comprar? ¡No! ¿Al agua, pato? ¡Poni, mira! Mira, mira la cámara. ¡Al agua, pato! ¡Hola, como está, ala, conmigo! ¡Vamos al agua, al agua, al agua! ¡Vamos al agua, al agua! ¡Eso es! ¿Se va a seguir por acá? ¡Hola! Ya, Connie, el piquero, Connie. ¡Coni! ¡Mira la cámara! ¡Coni! ¡Al piquero, Connie! ¡Coni! ¡Hola! 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 ¡Na stealing! ¡Hola! ¡No! ¡Hola! ¡Goo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! No, 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 no. Yo tengo cinco, yo tengo cinco, así que yo aprendí a nada, ¿cierto? Pero me falta un poco más de plástico. A mí me falta un... de práctica. A mí, a mí, yo ya tengo un poco más de plástico. Ocho, ahí voy a... no me da nada. A mí, yo ya tengo un poco más de plástico. ¡Gracias! ¡Falo! 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 ¡Eso es! ¡Otro beso! ¡Otro beso cariñoso ahí! ¡Ahí! ¡Con la garota! ¡Con la garotinha! ¡Con la garotinha! ¡Usted refleja mucha luz, estimado colega! ¡Pero no importa! ¡Listo! ¿Qué es eso morado? ¡Ah! ¡El Papa! ¡El Papa! ¡Listo! ¡Casi íbamos a salir nosotros acá! ¡No! ¡No tan rápido! ¡Eh! ¡Suavecito! ¡Suavecito! ¡No, bocha! ¡Sí! ¡Suavecí! ¡Ya, pero muévese con Mari! ¡No, no! ¡Tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Suavecito! ¡Mirial! ¡Como a tu marido! ¡Mirial! 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 Aquí, corriendo. ¿Cuántas los pequeños de allá? ¿Qué más va a venir? Para primer plano, por favor. Para primer plano. Ahí viene la Pamela Giles. Ahí viene la Pamela Giles de primer plano. 3, 2, 1, la idea. Vamos a escuchar. 1, 2, 3. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Ahí está la nona. Falta la super nona nomás. ¿Dónde estamos jugando? Jamajar con pastanera y piña. ¿Has visto una espalda? Sí. ¿Y la que le hice a Marcia no la has visto? Esa espina, pero de... De pastas niña, de... De hoja, de hoja. ¡Ale! ¡Cumpleaños para mí! ¡Para mí, para mí! ¡No! ¡Ah! ¿Vocé? ¡Sí, también! ¡También, vosé! ¿Y la torta de vosé? ¿Dónde está la torta de él? ¡La tortinha! ¡La tortinha! ¡Con la garotinha! ¡Con la garotinha! ¡No, está para mí! ¡Todo pequeñinha! ¡No, está para mí! ¡Oye, la torta es para el garoto! ¡Vaya, Alexandra! ¡Después vienes! ¡Después vienes! ¡Aleya! ¡Ale, la violeta, pues! ¡Mira! 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 ¡Ahí está el tato! ¡Ahí está el tato! ¿Cómo se dice tato en brasileño? ¡Bobo! ¡Bobo! ¿Dónde está Bobo? ¡Bobo está allá! ¡Bobo! ¡Mira para acá! ¡Eso es! ¡Con tinto! ¡Bobo! ¡Bobo tinto! ¡Bobo! ¿Dónde está el tato? ¿Dónde está el tato? ¿Dónde está el tato? ¿Los tato los niños? ¿Y el tato el tato? ¿Dónde está el tato? ¿Dónde está el tato? ¡Qué enojada! ¡En su casa! ¿Por qué el tato no lo ha tratado bien? No, la lana es la maquinita. ¿Quieres la vida? ¿Fantas? Así es. Una oda al vino. ¿Por qué toma vino? ¿Por qué toma vino? ¿A qué vino? ¿Y a qué diablos vino? ¿A qué cresta vino? ¿A qué cresta vino? ¿A qué cresta vino? ¿Pero el vino tinto o el vino blanco? ¿Te la sabemos, no? ¿Quieres estar en el cumpleaños? Ya pasó. El 5 de marzo. Tengo 102 años. Pero podemos hacer otro. Claro. Pero tú que eres un Lolo. ¿Cómo? Tengo un lago. ¿Pero cuándo se van ustedes? No, 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 no. No, yo estoy en Caburga. En Caburga trabajan de allá. Aperra. Tienen una campaña. Una caballa en un bosque. En un bosque. En un bosque. En un bosque. Es que ya no es el mismo de acá. No. En la cordillera. Puede estar... Oye, pero... ¿Es peligroso hacer una cabaña en un bosque? Sí. ¿Y si se incendia? No, no, no. Es que ya no. No, 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 que la humedad que tiene el bosque. El bosque humedece tanto. Sabes que está el verano. Pero el bosque está húmedo. Lo hierro. Muy húmedo. Muy húmedo. No estamos, estamos. Perdón. No podemos estar en un bosque. No podemos estar en un bosque. ¿Pare? En Villa Rica, en Pocono. También hay calor. Entonces, estamos muy frías. ¿Y si no es el bosque? Ah. Porque el bosque ha sido en una montaña. Un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo, un pedazo. Abre alas para más matos. Sí, cabrera a un lado. No, mira. No, 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 no. Macabeu está lá cá. Macabeu, Macabeu que está mandado, mandado. Ah, por la senhora. Agora temos a torta do Macabeu. Macabeu, muy bien Macabeu. Convido a tu a compartir a torta. Muy bien Macabeu, nobre problema Macabeu. E garoto, vamos acender a cela. Vamos con la señora. No te hace caso la señora. Un cuarto, un cuarto, un cuarto. Para ayudarte. Uh, justo viene la ventanera. ¿Vas a ayudar? Macabeu, Macabeu. Macabeu, Macabeu. macabeu, macabeu ayá, macabeu, macabeu. No, no, no Macabeu, Macabeu. Allá, allá, a otro lado. Dile Macabeu que allá se ve mejor. Manda Macabeu. Macabeu allá allá, 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 ahí está el Tata. Chilito, Capo. Macabeu, Macabeu. Sí, le falta en vela, es verdad Macabeo es latino ¡Vamos, vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Macabeo feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Hay que pedir un deseo El deseo Y de ahí, sopla ¡No tiene fuerza, Macabeo! ¡Ey, Macabeo! ¡Tiene espíritu aquí! ¡Ey, Macabeo! ¡Están los mujeres de Brasil! ¡No, Macabeo! ¡Eso tiene fuerza, Macabeo! Mi amor, son velas mágicas Se encienden solas después ¡Pero Macabeo! ¡Apága las velas, Macabeo! ¡Sopla, Macabeo! ¡Hasta apagarlas todas! ¡Bien, Macabeo! ¡Es creer que dejo aqui está la cátedra ¡Assusten! Macabeo! ¡Dale, nacen! ¡Madre storytelling ! ¡Azsusten! ¡Mamón! ¡¿Dépo yup, mamón! ¡Dépo hurtos allá! para cortar esta torta aquí, aquí sacamos una camada para cada uno y nos llevamos. Oye Macabeu, ¿cómo se hizo la semibunda en Brasileiro? Para ti. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Hola. Los calzoncillos, que se pongan. Mi amor, tú te lo que necesitas, ¿viste? Sí, mamá. Ah, tengo una sorpresa. Una sorpresa. ¿Para mí? No. Para otra cumpleañera. ¡Eh! ¿Sí? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Loredana, que nos cumpleas. ¡Corta el chocolate! ¡Ay, qué plana! Mamá puede poner una velita. ¿Puede? Gracias. ¡Feliz feliz! ¿No? Esto fue la idea de Lolo Peña. ¡Es tu torta! ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ese es tu torta! ¡Ay, gracias! ¡Es tu torta! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Y ese es tu torta! ¡Ay, gracias! ¡Y ese es! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi 25! ¡Bien! ¡Eso! ¡Y algunos meses! Ya, ya la vamos a apelar. No, porque ella se la tiene que llevar a su casa. No, pero yo decía que le sacaron cuatro. Pero sí, vos comprado. No, 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 no. Oye, pero el platito y los tenedores. Ya, hijo. Y no le pusieron la peli? No, no. ¿Quieres pasar con ella? No, no, no. Yo pongo la de la quimio, hijo. Encima. Y la platito. ¿Quién va a sobrar la vela? Ahora sí, aquí estoy con mi hija Kimei y mi esposa Carolina, todo el mundo congelando, más feliz. ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Bien! ¡Qué bien! Gracias por todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Pero ahora como un gran Macabeu, ¿qué opina el Macabeu? Macabeu tiene que obedecer a su mujer. Su mujer. Pero alguna vez tiene que decirle que no, ¿o no? No, cuando digo que no, ¡ahhh! Yo dormí en el sillón. ¿No es Macabeu? Ya, dormí en el sillón. Ya, dormí en el sillón. ¡Ah, ya! Y se colgó, Romarcio. ¡Qué bien! Bueno, ¿y cuándo viene la segunda Macabeu, el otro Macabeu? Estamos trabajando, trabajando mucho, mucho. Estamos trabajando mucho. Pero no funciona mucho. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! Bueno, ¡qué bien! ¡Qué bien! Bueno, ¿quién es la Santa... ¿Qué cumpleaños acá? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¡Ay, Ana! ¿Eh, ya? ¡Lore! ¡Me están filmando! ¡Lore, este más por el celular! ¡Sí! ¡Me voy a sacar una foto a mi torta! ¡Ah, tu torta! ¡Ah, ya! ¡Le sacamos una foto a todos! ¡Lore, es la primera vez que hacemos toda la chocolatea! ¡No, no sabía que era tu preferida! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a salir sola! ¡Una vez cospecita, tachiguilla! ¡Sí, pues, mi amor! ¡Te la pasé con chupeta! ¡Te la pasé con chupeta! ¡Me cospecita con cordón! ¡Acá! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No sé! Es cáncer! ¿Cómo yo? ¡Mami! ¡Pero tiene que poner un photoshop sí! ¡Para que no se haga más flaco! ¡No! ¡Pero, mami! ¿Usted... ¿Doña Tremeunda o no? ¿Por qué? ¡Ah! ¿Pero los macabeos? ¿No? ¡Ah! ¡Pregúntela! ¡El macabeos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! acércate aquí a la luz porque no se ve Macabeo está escondido el Macabeo el Estevita el Estevita que cuidó a la Biblia el que cuidó a la Biblia sí me acuerdo de él un excelente caballero pero Macabeo ¿o no? nada que hacer o sea, obediente a la orden dile a mí no sé, mi yerno que es Macabeo él es Macabeo él es Macabeo a ver aquí la guatita ¿de quién va a aparecer? ¿de la cocina? espera un poquito arriba la pelatita la calera con la cocina está llamando ¿qué es el Vicente? Álvaro, muchas gracias ¿cuál cámara es la mía? claro vamos a ver vamos a ver cómo dice Carla porque dice cumpleaños no, ya se le queda está cayendo ya está curado también este es para atrás este es para atrás este es para atrás este es para atrás está de hecho carito, la fanny venga a comer oye, por favor es que nace Macabeo fíjese Macabeo tenga la gentileza está fea o sea, ahí está fea hay que estar como yo oye, ¿el Macabeo? ¡no! 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 ¿se va a hacer Macabeo? yo le decía que fueran pero se van mañana ah, ¿no? ¡no! ¡ya está bien! ellos se van mañana ¿que se van mañana? a Temuco ¿que? a la Sole ¿la Sole? no, no ¿están bien? oye, oye sí pero para ahora ¿no está? faltó la chiquilla ya ponle que no, ya vamos a ir vamos a ir ya, eh ¿a dónde vamos a ir? jajaja a ver si te dan permiso oye, ¿clausia? oye, Claudia ¿A dónde vamos a ir? Mira, yo pedí permiso para que me enteres para ir a esta fiesta. Oye, yo te permití con el patio. Oye, aquí hay uno. Es exquisita esa. A mierda. Hay que pedir el permiso del diablo para ir a coquemos. Claro. Es una hora más. A perder las zapatillas. No, el problema es que me voy a ir junto con todos los candidatos presidenciales. Nada más, nada. Se van a volver locos. No, pero si en el infierno estamos. Aquí no vamos a hacer nada. El que vive en el infierno. Oye, Sole. 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 El Alejandro dice que vive en el infierno. ¿Cómo es posible? Compadre. Allá juntamos. Oiga. Allá meter vino calientito. Uy, son champriados. Pero ¿sabes lo que hacer diablo, maricón? No voy a colocar vino blanco, güey. ¿Sabes qué es? Ahí está hablando. ¡Hasta la baile! ¿Hasta la aquí? ¿Quién? ¿Qué es eso? No, no, no. ¡La baile! ¡No! ¡Suelta solítela! No, no. ¿De qué no va? Porque todo un recuerdo... Claro. ¿Nunca se te puede repetir? No, la baile. ¡La baile! ¿Aquí eres la baile? ¡Viva! 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 La baile. ¡Viva! ¿Dónde?